En la entrevista, el vocal ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Salvador Alvarado Vázquez, anunció que hasta el próximo 15 de enero el trámite para renovar las credenciales de elector con terminación 09 y 12 estará disponible en el módulo de atención ciudadana, en un horario de 8 a 20 horas, de domingo a domingo y el día 15 abierto las 24 horas del día. Indicó que es importante actualizar la credencial para hacer válido el derecho al voto para el próximo primer domingo de junio, que se llevará a cabo la jornada electoral, así como tener una identificación oficial vigente. Además, manifestó que en caso de reposición de credencial, es decir, conservar los mismos datos oficiales, se podrá realizar a partir del 16 al 31 de enero. Informó que se han registrado entre 1.000 y 1.300 atenciones diarias, donde la atención del trámite se lleva en promedio 8 minutos y la entrega de credencial aproximadamente un lapso de 10 días hábiles en su nuevo domicilio en la Plaza Montajes Moy. En estos momentos, como lo señala, la campaña termina, concluye el día 15 de este mes, hasta las 24 horas estaremos dando servicio. Para quien vaya a hacer únicamente reposición de la credencial sin ningún movimiento de sus datos personales ni cambio de domicilio, lo podrá hacer este trámite a partir del día 16 al 31 de enero. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.